Estaba en un proceso difícil. En riesgo tuve ocho amenazas y para mí era como mucha presión el absorber todo, el sentirme como con esa obligación y esa responsabilidad tan grande. Fue por algo. Y si me tengo que morir en la raya con mis tres chiquillos, pues me moriré en la raya. La verdad que Inés Gómez Montt varias veces ha pedido ayuda por parte de las autoridades, pero nuevamente le negaron absolutamente todo. Es decir que no tiene salida y hoy les voy a estar hablando un poco más acerca de esta información. Definitivamente que la familia Gómez Montt no tiene salida y por más que traten ya no hay nada que hacer y su libertad ya creo que es muy difícil que la tenga. Yasagún tiene dos órdenes para quedar privada de libertad y por lo cual es buscada en más de 190 países. Además las autoridades están muy pendientes. No vaya a ser que la conductora comience a mover piezas para no tener que quedar sin libertad. Ya es muchos meses que Inés anda de aquí para allá, no puede quedarse estable porque ya tiene dos órdenes para quedar privada de libertad. La primera fue en el 2021 por participar en cosas indebidas ante las autoridades y la segunda en el 2015 y con esta debía más de 5 millones de dólares. Y aunque su abogado que son sus primos intentaron pues interceder por ella y resolver todo, las autoridades le dijeron que no, que la conductora debe responder todo y lo hará estando privada de libertad. Y su esposo también está mezclado aquí. Ambos han hecho de todo para no darle las caras a las autoridades porque saben cuál es el triste final. Al parecer la primera vez que todo comenzó, el primer lugar donde estuvieron sin darle la cara a nadie fue en la mansión que tienen en Miami y ahí aprovecharían para mover el dinero que tenían en su cuenta y en dicho país luego se fueron de Estados Unidos a Suiza para luego regresar a México. Y la intención de ellos estar ahí fue para tratar de hablar con las autoridades y ver la posibilidad de tener libertad, cual fuera el costo. Pero como nada se llevó a cabo se irían a Chiapas, muchos familiares de Inés tienen contacto con políticos en ese lugar. Estuvo la familia completa, es decir, hasta también sus hijos estaban presentes. Sin embargo, esa fue la última vez que la familia estuvo junta, pues allí Inés dejaría a sus pequeños para salir nuevamente del país y llegar a Guatemala. Y se piensa que de allí saldría a Israel porque supuestamente muchas buscan este país porque no todos los conocen y tampoco... Por ese motivo allí la pareja se sentirá más segura que estando en otra parte. Aún no se sabe si ya se encuentran en ese país, pero sí se sabe es que esa es su meta. Lamentablemente debido a la situación, Inés y su esposo comenzaron a vender algunas de sus lujosas y grandísimas mansiones que compraron en Estados Unidos y en la Ciudad de México. Ya que necesitan dinero porque no están produciendo nada y necesitan para poder mantenerse y también para los planes de viajar a Israel. A ella lo que sus familiares le aconsejan es que se aleje y se divorcie de Víctor. Y esto con el fin de que no le quiten todos los bienes, pero ella ni se divorcia y sigue en secreto por ahí. Toda la vida de lujo que tuvo Inés lamentablemente llegó a su final, todo quedará en su recuerdo y ahora todo tiene un precio y es su libertad. Ya no tiene nada más que decir, sabe qué es lo que le están pidiendo, ella es todo lo que quieren las autoridades. Así que todos están pendientes de los pasos que den para que no haga cualquier cosa porque sabe que va a perder todo. Sin más que decir, dale like a nuestro video y suscríbete al canal. Te dejaré un enlace para que veas otro de nuestros videos y estés al tanto de todos los famosos. Nos vemos en un próximo video.